Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marisol y yo soy una instructora de pilates y de yoga. En este video voy a anunciar algunos cambios que van a comenzar en este canal empezando la siguiente semana, o hoy. Y el primer cambio que quiero anunciar es el cambio de nombre del canal. Anteriormente el canal se llamaba Latinx Pilates y comenzando hoy se va a llamar Alma Pilates y Yoga. Alma Pilates es el nombre del estudio de pilates que yo tengo aquí en el sur de California. Y cambiando el nombre va a ser el proceso de filmar los videos y también de promocionar los videos un poco más fácil para mí. Y por eso estamos haciendo el cambio. El siguiente cambio que quiero anunciar va a ser los tipos de videos que vamos a poner en este canal. Van a ser clases un poco cortas, como 20-25 minutos. Y si quieres tratar clases un poco más largas, voy a tener una cuenta de Patreon que va a estar, la información de todo eso va a estar en la descripción de abajo. También en mi sitio de internet, almapilatescenter.com. Toda la información va a estar en la descripción de abajo. Pero en mi cuenta de Patreon puedes iniciar una cuenta mensualmente para tener acceso a diferentes clases que voy a poner, que son 40 o 45 minutos. Entonces van a ser clases más largas en inglés y en español. Entonces si estás interesado en alguna de esas clases, ahorita tengo una clase que es de pura música de maná, que es mi grupo favorito. Entonces si lo quieres tratar y después cancelar la cuenta luego, lo puedes hacer también así. Pero yo pienso que te van a gustar mucho las clases que voy a poner ahí en esa cuenta. Patreon me da un poco más de libertad de usar la música que quiero, de hacer los videos que quiero. Y entonces en YouTube me voy a dedicar a hacer nuevas clases, pero más cortas, 20-25 minutos cada semana. Si tienes cualquier pregunta, no se les olvide comentar en los comentarios de abajo. Me encanta leer los comentarios o también me puedes seguir en Instagram o en mi sitio de internet. Otra vez toda esa información la voy a tener en la descripción de abajo. Gracias mucho por estar suscrito a mi canal. Espero que te gusten los videos que voy a poner en las semanas que vienen. Y espero también que tengas un lindo día. Nos vemos en mi próxima clase. ¡Gracias!